Tal vez muchos o algunos se pregunten el porqué del nuevo formato. Parece en primera instancia que le cortaron las orillas sin razón alguna o para destacar visualmente. En realidad no, la razón es algo compleja de hecho. Verán, los formatos en el cine dependen de la cámara y el material en el que se filme. Al principio existía el formato académico, formato de ciudadano caíno-casablanca. Después, por necesidades de la industria, existió el panorámico para destacar e incentivar la asistencia a los cines. Actualmente es este, el 235, el formato más estandarizado. La imagen y sus dimensiones se deben al tipo de cintas que se usen. Hay algunas con mucha capacidad de información y espacio como el IMAX 70mm. Y en digital, pues nada más se setea la cámara para que grabe así. Para un completo entendimiento del tema, recomiendo el video de Escafandra Visión sobre el IMAX. En español no hay otro mejor. Volviendo a los formatos, estos se representan en relaciones de aspecto. 1.33 o también 4.3 es el formato académico. El cual no es el que tiene esta versión de la Liga de la Justicia. Normalmente nosotros estamos acostumbrados por estándar a ver 2.35, 1.85 o IMAX en 1.9. Que se ve similar a un 16.9, o sea una pantalla widescreen completa. La cosa se pone más complicada, pues como sabrán, cada estreno comercial ya no cuenta con un solo formato. Sino que se distribuye en diferentes salas según el formato de la misma. Avengers se rodó enteramente en IMAX y si la veías en una sala del tipo, la veías en 1.90. Pero si ibas a una sala convencional, la veías en 2.35, al igual que si hoy la ves en Blu-ray o streaming. Las películas de Nolan con secuencias en IMAX alternan relaciones de aspecto. Es decir, que el formato se adapta al medio o la sala. Como vemos, Dunkirk tiene hasta cinco formatos diferentes. Todos ellos originales de cierta forma, pues son los decididos por autor y distribuidora para exhibirse en la variedad de opciones de salas. Sin embargo, algunas distribuidoras deciden solo sacar una versión para la distribución doméstica, los Blu-rays. Y por ende se pierden el resto de versiones, como ocurrió en Blade Runner 2.49. Donde actualmente es imposible verla en su relación de aspecto IMAX de 1.90. Son pocas las que sacan el encuadre en su formato original, como Misión Imposible que conserva las transiciones del 2.35 al 1.90 de IMAX que llena toda tu pantalla. Ahora, si Justice League es IMAX, ¿por qué no llena mi pantalla como el resto de películas? Bueno, aquí entra otra complicación y otra variación. El IMAX en realidad no es un formato en 1.90. Ese es el más común y en el que casi todas las películas en IMAX digital se filman, como Marvel o Misión Imposible. Pero el IMAX fílmico de 70 milímetros es todavía más vertical con más información arriba y más información abajo. Ese es el verdadero IMAX y en el que se filmó la Liga de la Justicia. Sin embargo, las salas para proyectarlo deben ser especiales y únicas para ese formato vertical, que en la sala pues no notas como vertical porque la pantalla es más grande que una casa. Además de necesitar un proyector especial, no digital. Por supuesto que no todos los cines tienen eso y en países menos desarrollados como México, pues menos. Así que la mayoría proyecta el IMAX digital que está limitado a 1.90. Y eso es lo que continuamente llamamos IMAX, que llena toda tu pantalla. Por lo mismo, la mayoría de las producciones solo filman en digital a 1.90. No usan el verdadero fílmico de 70 milímetros. La cosa es que cuando conviertes ese 70 milímetros a digital, pierdes un tanto de información vertical para ajustar a pantallas más convencionales. Lo que hicieron con Justice League de 2017 es utilizar el formato 1.78, que es casi totalmente widescreen igual, recortando el excedente de verticalidad. Sin embargo, esta nueva versión decide respetar el IMAX de 70 milímetros original. El problema es que se homogeniza un formato que no está pensado para televisiones y pues se ve mal porque hace una ilusión restrictiva. Parece encasillar la acción y la extravaganza de una película de acción con explosiones y demás que la gente tiende a querer verlas en formato grande. Si esta cinta se hubiera estrenado en cines, nadie hablaría de esto porque cada sala tendría su propio formato. No la verías como la ves hoy en tu tele. Y más bien la verías así. Ahora, yo siempre apoyo el hecho de que se respete el formato original. Pero en este caso particular, con un formato especial hecho solo para que se pueda ver en un solo tipo de sala, el que no la hayan adaptado para televisiones de una casa común a mí me resulta contraproducente. Pues es usar un formato inadecuado para literalmente cualquier sala o pantalla que no sea IMAX 70 milímetros y convertirlo en el único formato disponible. O sea, literalmente metieron un formato muy, muy, muy particular para una sala muy, muy particular para que nadie en el mundo la vea en ese formato. Lo cual es curioso porque en este tipo de casos, por entrevistas con cinematógrafos, como en la cinta de Soli, se sabe que encuadran para al menos dos tipos de formatos. Piensan en los tipos de salas. Y en Justice League de Zack Snyder se puede comprobar muy bien que el encuadre en 1.90 funciona perfectamente sin tener ni siquiera que hacer pan and scan, porque estoy seguro que encuadraron también para ese formato. De hecho, aunque esto es muy atrevido, parece haber bastante aire arriba y abajo en casi todas las escenas. Por lo que por supuesto desde preproducción, sabían que un porcentaje bastante pequeño de quienes verían la cinta, la iban a ver en el IMAX adecuado. Así que al igual que el resto de la industria, la película pensó en otras opciones de distribución y proyección. Y pues bueno, esta es la explicación del formato y el por qué creo que en este caso se debió adaptar a un 1.90 para el mejor disfrute de todos. ¿Qué piensas de ello? Espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos para que más gente se anime a ver el Snyder Cut o probarlo, o para que más gente pueda entender qué es lo que está pasando con el formato nuevo. No olvides suscribirte para seguir viendo videos así de deliciosos. Hablamos de cines, series y videojuegos. Sígueme en mis redes sociales para tener más contacto. Sobre todo en Twitter es donde estoy más presente respondiendo a más comentarios. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André. Espero vernos pronto en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!